Así va, suceden días, pasan rostros y zarzales, yo camino a las estrellas en los prados de la tarde, yo te encuentro, en el alma, en la noche y en el cielo yo te enciendo, yo te acuerdo, en la orilla de aquel sueño, de tu nombre, tu sonrisa, de tus ojos, tu silencio, los poemas, las miradas, las promesas, el misterio, el destino vuelve siempre a decirse por completo, es olvido, es recuerdo, es palabra y es un verso. Gracias. 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 Gracias.